hola mis queridos escorpio bienvenidos a su lectura de sus próximos días vamos a comenzar escorpio ya sabes escorpio hoy bueno al ratito en la noche del hoy primero de febrero voy a subir las energías que vamos a tener del primero al 15 de febrero respecto al ciclo de acuario en el que ya estamos ok mira mucha resistencia hay un camino que al cual nos resistimos a un cambio pero ahí vamos ok una señal y también escorpio te dejo el link a tu lectura de todo el año 2024 de acuerdo aquí debajo en comentarios por si no has visto esa lectura pues vamos a comenzar escorpio que mira así hoy hasta me picó la nariz escucha tu intuición olfatea la energía escorpio literalmente para que tomes esa decisión para que puedas buscar el mejor flujo el mejor proceso de acuerdo es que sabes esta energía me hace sentir que tú ya sabes cómo mejorar algo cambiar algo perfeccionar algo a tu forma a tu manera tal vez has encontrado algo mejor o estás encontrando una mejor forma una mejor técnica o bueno descubriste algo y hay que decidir no nos vamos a quedar conformes si mira literalmente rey de oros si queremos crecer avanzar ok si hay no te digo que digas yo lo sé todo pero hay una forma de integrar lo que te estás enseñando a ti mismo a ti mismo lo que te están dando otras personas lo que te comparten escorpio aquí también es reconocer lo que queremos construir y ver los detalles incluso muchos de ustedes ya llevan avanzado algo están como auto perfeccionándose en el proceso te dicen concéntrate en ello escorpio no es momento de distracciones no es momento de estar viendo cómo hay a ver qué pasa con puede ser esta persona o este otro proyecto que hay más o menos tiene claridad no aquí hay algo en lo que dices ya aquí esto es este es el proceso este es el cambio escorpio sí porque con el dos espadas puede que te estés distrayendo un poquito también y estés dejando para después ciertas creaciones en tu vida el rey de oros es muy positivo para crecer qué más escorpio 5 de copas la misma energía que tiene aquí el signo de libra si esto también puede ser algo emocional escorpio con el dos espadas es no decidas de acuerdo a lo que sientes porque si decides por estar triste o sea desde la tristeza algo desde el miedo desde la decepción desde yo quiero que la vida a los demás o estas cosas sean así para mí eso es ego tú deja fluir y ser a los demás en su energía tú concéntrate en lo que el universo te está poniendo para avanzar y crecer eso es como querer llevar dos cargas al mismo tiempo imagínate que inicias ok digo algunas personas estarán en cierto equilibrio y se puede decir ah puedo iniciar la semana que viene un nuevo trabajo una nueva relación y un nuevo hobby bueno algunos están en ese nivel si estás en ese nivel ok escorpio pero dale prioridad a uno pero si no si estamos como la mayoría de nosotros los mortales concéntrate en algo para que sientas ya esa estabilidad y ya con esa estabilidad ok ya te puedes permitir darte tiempo de no sé pensar en esta relación o pensar en ese pasado porque siento que te estás dando demasiado tiempo sobre ello sobre las cosas que no se dan y aquí tal vez tú sabes si que quieres que esperas de los demás o que esperas de un proyecto un trabajo pero si no se da eso y tienes además la posibilidad de decidir un cambio concéntrate en ese cambio para que no alimentes ese ego limitante de que si algo no es así ya no será si algo no empieza así ya no será porque eso justamente es lo que te cierra posibilidades y caminos y aquí tienes al rey de oros tienes un pensamiento brillante pero es específicamente en un camino que tú estás creando algo que tú estás haciendo para ti escorpio que más aquí es como que alguien se topó con pared contigo y justamente no tal vez no has dado lo que esperaban de ti si esto también puede ser inverso o incluso si no eres escorpio y vienes a ver la lectura de escorpio eres un cross watcher como les dicen en aquí en en youtube si youtube es una red social no sé bueno no creo que no habrá pero puede que sea está tu energía y la persona que se topó con pared es un escorpio si puede ser ok energía de acuario ves escorpio o cross watcher no sé con acuario estamos en temporada acuario dale poder a esas ideas divinas eso brillante sabes esto es como cuando aprendes algo nuevo y dices wow que mágico que increíble no este conocimiento esta verdad pero ese conocimiento esa eso que canalizas lo quieres utilizar como siempre haces las cosas y hay conocimiento hay ideas que no se pueden usar como siempre las hemos llevado a cabo hay que trascender también otros caminos lo mismo pasa con una persona o esta persona es brillante en este aspecto bueno enfócate en esa luz y deja de ver todo alrededor la negatividad de eso de esa persona porque justamente eso es lo que bloquea las conexiones bloquea los proyectos bloquea los procesos de que si de pronto ya no me salió así o vi que esta persona no le gusta esto o no es de esta manera justamente es en donde estamos enfocando la energía en donde estamos enfocando el proceso que ya vi que esto que quiero llevar a cabo crear mucha gente lo hace y de esta manera ya no lo voy a hacer y cuando aquí la carta de acuario te dice pero tú puedes hacerlo diferente lo mismo en una conexión a una relación escorpio conecta desde la luz de las personas pero también entiende sus procesos sus ciclos y su forma de ser porque si no estaríamos idealizando un mundo de perfección que es nuestra propia cajita en donde estamos encerrados si existe más y con el dos espadas justamente el universo te dice tienes que abrirte más a otras posibilidades tienes que entender como otras personas también protegen su energía para seguir creciendo y avanzando es decir cómo puedo conectar con la magia el rito la energía el proceso de otros sin yo perderme justamente rompiendo las expectativas y aquí parece que rompiste las expectativas a alguien escorpio que más si alguien que se rinde al primer intento por eso estás tomando una decisión de transmutar esto alguien que se rinde al primer intento bueno tal vez ese no es su destino o no está aceptando como ese aprendizaje y pues lo seguirá repitiendo qué más si mira carta del diablo energía de capricornio en este caso alguien aquí respecto a ti eligió el ego eligió ser limitante como egocéntrico encadenante si aquí hay una persona que se conectó contigo incluso pudo haber sido alguien de proyectos trabajo que quería engancharte así como suele hacer esta persona con lo que te ofrecía pero a cambio de algo que dices esto es inconsciente no se imagina que alguien que te propuso un trabajo o si vas a ganar esto tanto pero el primer mes no te pagamos ya el segundo todo lo que quieras o sea algo inconsciente es como ah bueno un mes voy a trabajar de gratis y no voy a tener que comer ejemplo no pero te lo proyectan como algo divino una persona que te hizo muchas ilusiones porque te dijo esto 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 y al final no cumplió nada o tal vez una persona escorpio que quiso súper conectar y porque no estabas ahí con esa persona porque estabas viviendo tu vida y aquí carta del diablo las personas que están acostumbradas a enganchar y conectar y a poseer y a controlar y que todo sea de acuerdo a su construcción pues cuando les cortas esa cadena se quedan sin herramientas porque no son personas que hayan crea nos que no saben con crear relaciones que tienen poca afinidad a crear un vínculo sano desapegado libre en paz en equilibrio es todo lo contrario el vínculo surge desde el impulso desde a primera vista que veo de alguien me encanta porque es guapa guapo ya y ahí generan sólo esa conexión superficial y aquí al parecer decidiste ya no más dar más energía ese tipo de personas porque seguramente alguien te generó eso escorpio y estamos enfocándonos en nuestro proceso en nuestro trabajo es como alguien quiso hacer tu prioridad o alguien quiso que el proyecto y todo lo hicieras todo tú aquí un familiar podría ser también súper exigente y es como esperense yo también tengo mi vida mis tiempos apenas me anuncian esta situación este trabajo este problema y es como si la urgencia poco armónica de alguien si mira aparte reina de copas tú estás como sintiendo mucho el presente escorpio disfrutando mucho el presente y cuando estamos disfrutando el presente no estamos pensando hay a ver qué onda con la otra persona hay a ver que mañana no estoy aquí ahora disfrutando el momento mañana desconecto todo vuelvo a iniciar mi conexión con el presente y ahí vamos pero si parece que te es parecido te digo a la energía de libra te volviste el karma de alguien alguien que esperaba idealizaba y con la carta de acuario céntrate en lo que se te está dando a construir no en lo que tu ego quiere o cree que necesita que más de escorpio aunque si es mucha resistencia escorpión te encontraste a alguien que se martiriza demasiado en su energía o se victimiza o bueno su forma de conectar para ti no es agradable entonces ok si mira caballero de espadas alguien como que obligando a tomar una decisión rápido y es como no porque no estaba manifestando esto o sea cuando uno manifiesta algo de verdad pues claro a lo que te interesa lo que corresponde pero siempre van a pasar conexiones y situaciones en tu vida solo mantente en paz no entres en el caos en el que quieren meterte las personas sin insistirse sin perseguir si la conexión fluye que bien si no pues si caballero también de espadas simplemente cortarás definitivamente esas energías y seguirás libre en tu camino de creación escorpión wow si mira hace bastos es que tú aquí estás preparando como otro gran salto estás como de verdad preparando tu vida escorpio para darle más poder algo que está creciendo en tu vida alguien se quiso poner como al tú por tú a tu nivel de energía pero como que no no aguantó la paciencia o el equilibrio o la conciencia que tú tienes de las cosas o sea aquí alguien que estaba acostumbrado a estar en energía de la carta del diablo como que ante ti no no era nada porque lo que le construía tú lo repeles es como yo no me siento tentado o atraído o sea como todos si tenemos instinto impulsos pero tú los tienes muy controlados al lado de alguien que piensa pues de manera muy desde los primeros chakras sale y no es que esté mal todos tenemos esas energías por eso estamos vivos existiendo la cuestión es que aquí tú una conexión prefieres elevar a otros chakras a pensar reflexionar sentir a las personas que ya son chakras superiores y no solo por el nivel de atracción o deseo placer que es normal pero no solo por eso si mira 6 de oros 5 de copas y aquí alguien como que esperaba ayuda de ti o esperaba muchísimo de ti pero si mira caballero de copas en el inconsciente pero tú te mostraste honestamente como eres en tu presente en tus circunstancias en tus decisiones si como que le rompiste luego a alguien pero así como tú muy sacada sacado de donde como por qué si es como cuando te encuentras una persona o alguien no sé y de verdad esto puede ser también en el trabajo alguien que te dijo te ofrezco esto y no sé qué y es como gracias pero no no quiero ahorita esas cosas no estoy buscando eso si es una energía muy sutil de tu parte pero eso se lo han tomado como a qué terrible lo de siempre escorpio así es la vida oráculo del tao qué más escorpio si mira lo abismal tú estás transitando por un proceso de fuertes emociones por los fuertes cambios que estás haciendo por eso es me voy a concentrar en ello y aquí cualquiera que venga con sus cadenas ahí las tiro al agua de mi abismo creo que fue tu abismo interior el que le hizo sentir esa pesadez energética a alguien tú sin querer es como a bueno vas a entrar en conexión conmigo por ahorita soy un abismo estoy trabajando en mi oscuridad si te desagrada la oscuridad o la verdad o ser muy directos pues allá tú y si mira aquí como que también esto fue parte de la razón de la cual te mantuviste tranquila tranquilo porque sentiste aquí te dicen como peligro agobio poco valor incertidumbre condiciones impulsivas arriesgadas que es justamente aquí la carta del diablo emociones sombrías afrontando el miedo y como que dices bueno si ya estoy trabajando eso conmigo y todavía alguien viene y me pone encima su desesperación su impaciencia es como por eso está el caballo de espadas en medio mejor córtale no necesitas este exceso en tu vida este drama si no estás en esas energías tú estás en energías de mi drama va a ser lo que quiero crear para mi vida y ahí si me quiero distraer llorar trabajar esforzarme no esforzarte para conectar con alguien que ya desde el inicio exige o no esforzarte por algo que tal vez ni siquiera quieres sabes pues adelante Scorpio porque esto es como una prueba más para que no sueltes tus sueños continúes y tú sabes que algo se te está dando pero como siempre hay que afrontar ciertas experiencias para saber liberarlas y que no se te sigan bloqueando los caminos Scorpio ok bueno Scorpio pues eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias 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 por tu conexión sabiduría y energía aquí debajo en comentarios te dejo el link a mis redes sociales en donde al ratito subo las energías del primero al quince de debe decir septiembre que loco es temporada de Virgo del primero al quince de febrero y también te dejo el link a tu lectura de todo el año dos mil veinticuatro por si no la has visto bendiciones los quiero mucho y nos vemos pronto adiós Scorpio